El PSG le ganó a Lyon por 2 a 1 de local. Lucas Paquetá abrió el marcador para los visitantes al minuto 54, Neymar lo empató de penal al 66 y Mauro Icardi en una de las últimas jugadas del partido lo dio vuelta al minuto 93 con un cabezazo. Pero el hecho curioso del partido se dio a los 75 minutos, cuando para sorpresa de todos, el entrenador Mauricio Pochettino sacó al argentino Lionel Messi para que ingrese Hakimi. Como quedó retratado, a Messi no le gustó salir y también en una de las imágenes que quedarán del fin de semana es esta de Leo sentado en el banco junto a Paredes, quien tampoco entendió la salida del 10 de la selección argentina. Las redes sociales estallaron en contra de Pochettino por sacar a Messi, pero también hicieron muchos memes. ¿Ustedes qué opinan acerca del polémico cambio de Pochettino? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!